Ni, 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 míster robot ¿Ya está con nosotros? Rubén León Sonido Mister Robot En el número uno de los Reyes, La Paz Ni somos la copia Ni somos los olinguis Somos los cobras Razas, no lo más reales Malpodes el piko libre Para yo, eh Para Chuy, el Bobby, el Chivo Allá en el cielo como siempre Muchas gracias a la banda seguidora Hoy Tocamos una rola De esas chulas que como me gusta tocar Esas que llegan al corazón Vamos a dedicar este tema Para los enamorados Para que bailen las enamoradas Esta rola no tiene más Relación huerzanita De las rolas que dimos a conocer En Nueva York Hace muchos años Ahora la corrigieron Ahora lamentaron Para toda la gente de Atrisco Sonido Malsis Ringo Para toda la banda de Tlapa Guerrero Ahí están Paposín, Simón, Charly y Ruiz Beto Godínez Presente con el siempre La Coronita Rubén León Ahí te va Mr. Robot San Juan de Chingo, Puebla Tehuacán, Puebla Sonido Pasión Latino Sonido Pasión Latino Donde quieran Donde quieran la voz Yo más bajo Richie En Quesos Verde y Gasparín Buen Que se oiga Así sabroso Hasta que revierten Hasta que revierten las cocinas El Baile de Tlapa Guerrero El Baile de Tlapa Guerrero Toda la banda de Tlapa Guerrero El Baile de Tlapa Guerrero Ahora Que bonita rola A los cafeteros Siempre en su barrio El Vicky Caballito Piso Rando Nada Bateo Picoro El Junior Anthony Duro Alsoncito Kevin Redback Elisa de New Jersey Fue Mr. Robot El Vibario Una línea Pintada Que la cruce Se lo jale a la chingada Chorro Fue de Benillo Locos Cafeteros Latros Tra 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 Travieso Chorriconeros Chabaco Locos De la 22 Poro poro Raza loca Poro 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 Raza loca 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 Que soy yo Que yo va Collito Negro Ver Es vaya Yoba Collito Negro Ver Es vaya Que es Charmine Richi Lobo Brian Chapolin El Merri El Chéder Dos Cazaricha Grande El Torro Toño La Perrita Pinto Chivo Chupeta Iglesazo Mister Robot Como me gusta esta rola Para Cuacho Y toda la banda borracha Producciones Marquitos Producciones Azul Producciones Abuelita Organización Faber Ay we Marquitos Dale vuelta Dale vuelta Que vean la banda Que vean la banda Entre calles y callejones Siempre Raza loca Los más cabrones Santa Grima Rocha Chaco Bocotepo El Cuadrado Puky Y los que pasaron Pura pero pura Raza loca 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 Ahora Májate Ahora Mr. Robota Le dede Either way COMPRESike Amor le dede El Corazón Cachorro, oro travieso, tra, 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 travieso, design house, wey, 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 sabroso, en la esquina de mi barrio hay una raya pintada, que se meta con la raza loca, raza loca, raza loca, patos 8, 18 raza lo goza, gato pancho, latoso, el borrego y el negro, vicky, bota de él, dice el gabacho, la cámara chambera, wey, 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 llegó todo broca y barrio, leigo, barrio del agro británico, el más obresaliente y el limbo paso, oro barrio, siempre, 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 Rubén, Mr. Robot, Ese huetero, Patrick Cumbia, Greya Díaz, Iki, Chino Junior y el Veneces, bueno va que chula rola, ay mi madre, maldito, desde Nueva York, a San Tapa Guerrero, la gente de San Gonzalo, se da la luna, y Guerrero, ese famoso cerebro, Charly Ruiz, su bendita de la brilla, para Beto Godínez, los veros, veros, solideros de Nueva York, oro Charly Ruiz, ese Beto, Beto Godínez, esta noche lo ven, que se oiga, Mr. Robot, ahora, Dale que se oiga, somos y seremos raza loca por siempre, triparemos, esos malditos primos, representaremos, el famoso Maiko Gata, Chavaco Chate, solitario, crece, amo, amo, pura, 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 raza loca, 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 Santa Lucía, al disco, Tony Martínez, la cámara chambera, chicas con respiro, por siempre, equipos, licita, chicas con respiro y roja, Raz carries, gr hubs, cura, crua, pan y tabut, zorobil, trmbolos, fama, tus locos, bojas, democre, ener ánceres getwan, t Gu규ard, separado, ganchas xoxo, torna rajos, rota y rota, Raza loca, somos los que somos, seremos lo que seremos, donde quiera representaremos, malditos tíos, pelones, raza loca, choquimito, joquiozo, petate, gordo, chino y españoles, bardi los que bajaron, inglesito, para lebre, morales, añacacita, inglesito, diez varitos de inglesazos, para tu sacarlos, esos vagos, yo, blancaico, privado por orillo loco, San Juan de aquí para el alto, el que estremece a la banda, para Lupito, el Osito, Disco Bobby en silencio, ahí te va, échame lo bonito, para mi carnal, sonido estereo rumba, que te dice bonito, sabroso, Mr. Robot, para la pequeña Lulú, y el cuchillo sin amor, y no solo a ti, pobrecidades, producción de CES, o avanza la escala, allá la guarida, allá el patamoros, y compadre, en mi mano, con el escapulario, en mi cuello rosario, Dios te cuide y te bendiga, a todo mi barrio, cafetero, mexica, caballo, con ego, verde, bateo, droga, con ego, el diablo, Brandon Lara, Antony Yurio, que peluchito, el deseo, el lindecito, como me gusta el terror, barrio Santa Lucía, Chango Robot Corrocha, Boco Cuadrado, la hay que morre, bueno, llegó, la bactoría, la pastoría, Chino Besas, Matarra, el Matarrajas, Cherokee, el Corona, Vivo, y el Chepa, Mr. Robot, ya llegamos aquí, estamos, Chapaco, Loco, el 30, el 22, Brooklyn Barrio, Lázaro, Castaízo, Chacal, de Yossi, Buero, Boque, Abeja, Borro, Soñador, todo el 22, Buro, 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 Blacky Barrio, Brooklyn Barrio, Juanito, Yossi, Estaba pensando en ti, pero al final, ven a poner en ti, Miriam, porque te amo, Santa Lucía, Mr. Robot, Wey, 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 ahora, Producciones, Beco, Monarca, Presente, que bonito, Soy poblado, por unas horas a las dos, patito primo de corazón, raza loca, Michael Chet, solitario, crisis, Santa, Santa Lucía, por Apero, por a raza loca, 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 de Cateco, sub 13, raza muy loca, raza loca, 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 llegó la cesta de la cuña, puro villanote, brillado del sabor, Beco, entre TNB, publicidad de Monarca, sonido escándalo, estrapa guerrero, la catorrita récords, ay, wey, elecciones bellas, seratina, mujeres bellas, Sari, Sari, como tiene ninguna de ellas, con dice bueno, todos los bonitos, tra, 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 travieso raza loca, desde el cabacho, desde el cabacho, a la cámara chambera, ay, mamachita, Llegó a publicidad, el villano, llegaron las chelas, wey, Mr. Robot, Rubén León, sonido, Mr. Robot, el número uno, de los reyes, la paz, Rubén León, Mix, Action, dice que lo del César, al César, llegó Rubén, Mr. Robot, Luis, señor Statut, tenemos que ver lo que se haussainzado, bum, Un subo se manda, no,